Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo video que como siempre entrego con mucho cariño para todos ustedes. Soy Fátima Gómez, experta en todas las áreas de la ciencia mística, holística y esotérica. Y hoy voy a hablar de un tema especial, importante que mucha gente me pide, que vamos a hablar de cómo confeccionar tu cheque de la abundancia. Pero en primer lugar te quiero invitar a que visite todas mis redes sociales, principalmente mi página web, fatimagómez.tv, donde incluso tú podrás agendar un horario para una consulta particular conmigo. Allá abajo en el video van a salir todas mis redes, todas las informaciones para ustedes, ¿ya? Vamos a hablar de la importancia del cheque de la abundancia, cómo debemos hacer, cómo debemos confeccionar, ¿ya? Esto, independiente de que la persona crea o no crea, realmente el universo trabaja a tu favor, ¿ya? Él te va a ayudar en las peticiones y en tu parte económica, ¿ya? El cheque de la abundancia, yo recomiendo que tú lo hagas, ¿ya? Que tú lo dibujes, que tú lo cortes y que no sea copia, ¿ya? Es importante que uno cuando va a hacer un ritual, que esto es un ritual, ¿ya? No deja de ser un ritual. Siempre que tú vas a hacer un ritual, que tú pongas ahí toda tu intención, toda tu energía. Entonces, a la medida que nosotros vamos confeccionando nuestro cheque, obviamente que estamos poniendo nuestra intención, nuestra energía. Entonces, porque es muy fácil uno copiar, imprimir, pero no está con la energía de tu trabajo ahí de hacer los detalles en tu cheque, ¿ya? Otra cosa importante cuando tú vas a hacer tu cheque, ahí yo incluso después voy a mostrar acá a ustedes cómo dibujar o cómo escribir en tu cheque, ¿ya? Te voy a mostrar a ustedes, no se preocupen, van a ver en el video. Siempre que usted va a poner un valor, es importante que usted no ponga valores exorbitantes. Que usted ve su necesidad y algo para que usted pueda estar tranquilo, estable durante el periodo que lo ideal es hacer una vez al mes, ¿ya? Entonces, no ponga valores exorbitantes. Lo ideal es que usted ponga lo que tú necesitas y siempre un poco más para que la gente pueda estar, digamos, uno pueda estar tranquilo, que pasó el mes, que pagó las cuentas y tenía algo para poder distraírse, relajarse y guardar, ¿ya? Los valores, justamente, como yo digo, los cheques, lo ideal es que uno va haciendo mensual ya todos los meses porque las lunas van cambiando y todos los meses tenemos la oportunidad de pedir al universo ya abundancia. Entonces, ¿qué tú? ¿Cuál es la idea? De que tú vas haciendo tu cheque y mensualmente tú vas aumentando los valores de tu cheque, ¿ya? Porque uno va recibiendo y gradualmente vamos aumentando los valores. Y no poner un valor ya exorbitante porque muchas veces no te va a poder llegar y ahí uno desanima. Pero si tú vas poniendo constante, tú vas a ver que te va a llegar, ¿ya? Otra cosa, otro detalle importante. Yo siempre que recomiendo que una persona haga un ritual, que haga un procedimiento, que esto sea privado, que esto sea guardado, que sea secreto. Yo veo en muchos videos que la gente dice, pone tu cheque en el techo, pone en el refrigerador, pone acá, pone allá. No, yo recomiendo que sea privado, ¿ya? Porque la mala onda, la mala energía de otras personas que no creen, que no tienen fe, bloquean en tu energía y muchas veces la persona no logra. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Lo ideal es que tú hagas tu cheque, lo confecciones, ¿ya? Se quiere poner símbolos de oro, de dinero, de flores, lo que tú quieras. Espero que tú lo confecciones, ¿ya? Que ponga un valor, obviamente, dentro de lo que tú esperas ganar y que este cheque, después que tú lo confecciones, tú guardes en tu cartera, junto con tu dinero, en tu monedero, que no esté abierto a los demás. Incluso, no recomiendo ni que comente, ¿ya? Porque, como yo te digo, a veces la energía de los demás puede bloquear tu cheque y tú no lograr lo que quieres, ¿ya? Los cheques nosotros debemos hacer en la luna nueva, ¿ya? Y cuando la luna está más potente, porque en las fases lunares generalmente son de siete días, ¿ya? Entonces, debemos hacer cuando la luna está más potente. Y ella está más potente, obviamente, que las primeras 24 horas, ¿ya? Entonces, en este periodo tú debes hacer tu cheque. Y debes confeccionarlo, de preferencia, en la noche, ¿ya? No se olvide de que sea en la noche, ¿ya? Porque estamos, obviamente, que la luna está durante el día, la noche, todo el ciclo. Pero ella está más potente en este periodo lunar, ¿ya? Después que nosotros vamos a hacer el cheque, que ya está listo, que tú pusiste ahí toda tu intención, esfregue, pone tu energía en el cheque, ¿ya? El valor todo listo, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a mostrar la ventana, vas a poner en dirección a la luna y vas a agradecer por la luna energizar tu cheque y traer, obviamente, la prosperidad que tú necesitas. Entonces, reciba la energía de la luna en tus manos, en tu cheque, porque va a estar potente. Nosotros sabemos que la luna, la fase lunares, influye mucho, ¿ya? Influye en el planeta, influye en la marea, influye en el ciclo menstrual, influye en nuestro humor. Entonces, obviamente, que es científicamente comprobado que nosotros recibimos toda la energía de la luna. Depende de cómo trabajemos y en qué pase nosotros trabajemos también. Y es importante observar que después que tú hagas el cheque, tú puedes recibir muchas bendiciones. A veces la persona no recibe la plata inmediatamente, pero tú empiezas a recibir regalos, descuentos, promociones, deudas que se amortiguan. Entonces, es importante observar lo que estamos recibiendo. A veces encontramos plata guardada, que no nos acordábamos, monedas en el suelo. Entonces, el universo te está entregando lo que tú estás pidiendo y viene muchas veces de forma directa y viene de forma indirecta. Siempre que pase algo, que reciba un descuento, algo, agradece al universo por te estar regalando. Y no se olvide que siempre debe hacer una B&B. Y tú vas a guardar los cheques, va aumentando gradualmente y después cuando llegue en la etapa de un año, obviamente se van a juntar todos los cheques, quemamos, prendemos con un fósforo y un platito, lo quemamos, soplamos, agradecemos al universo y empezamos un nuevo ciclo de hacer unos cheques de la abundancia y debe ser constante, ya, porque lo hacemos dirigido a la luna, ya, y lo hacemos dirigido al universo. No puede ser una fase, ponte tú de luna minguante, porque la luna minguante ya es para otra situación que después vamos a comentar. Entonces, siempre a la luna nueva, las 24 horas, en los primeros horarios de la luna y que tú lo hagas a la noche, ya, porque la luna está más potente en este momento, en las primeras 24 horas. Acá te voy a mostrar, más o menos, como yo digo, lo importante que usted haga en una hoja, cualquier, la que usted quiera, ya, ponga en la hoja su intención, ponga su energía y va a escribir, más o menos, como te digo acá, encima tú vas a escribir Banco del Universo, ya, con letras bien grandes, bien llamativas, ya, y abajo del Banco del Universo tú vas a escribir, cheque de la abundancia, ya, cheque de la abundancia. Páguese este cheque, ahí tú vas a poner tu nombre, ya, lo ideal es que sea tu nombre completo, como el mío, acá está Fátima Gómez, la cantidad de, el valor que quieres, lo ideal, que no ponga, como yo le dije, nada exorbitante, ya, que ponga algo que sea, que te va a ayudar a salir de tus problemas, de deudas y estar en una etapa tranquila y gradualmente vamos subiendo el valor. Y después tú pones el valor que tú quieres o tú vas a escribir, pago por completo, ya, o el valor que quieres o pago por completo. Abajo, hacer una línea y va a escribir la ley de la abundancia universal. Es quien está firmando tu cheque, ya, quien firma no eres tú, es la ley de la abundancia universal. Después que tú hagas tu cheque, ¿qué vas a hacer? Vas a poner en tu manito y direccionar a Laguna, agradeciendo por traer esta cantidad para ti, lo que tú esperas, que es en el quise, y obviamente después guarde tu cheque en tu cartera, en tu manedero, y de preferencia que no los ponga y no comente con nadie. Y va a ser una vez al mes en todos los ciclos de la luna nueva. Bueno, hágalo con fe, haga con toda tu intención, no se olvide después de comentar, y obviamente que te invito a que sigan visitándome en todas mis redes sociales, y principalmente en mi página web, FatimaGomez.tv, donde podrás incluso agendar una consulta con el tarot particular conmigo. Bueno, muchas gracias, bendiciones, namaste. ¡Gracias!